Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y gente, en el video de hoy vamos a estar jugando modo carrera en FIFA 20 Y vamos a estar llevando de regreso a la gloria al Málaga, gente Vamos a ver que tal nos va, ahorita vamos a empezar haciendo al director técnico y escogiendo el equipo Bueno gente, ya estamos aquí, invitación al torneo pretemporada a aceptar Para que nos lleguemos uno de euros, iba a decir dólares, pero me acuerdo que lo cambié de euros Y vamos a escoger este que es el más caro, obviamente, lógicamente Vamos a ver cuánto presupuesto tenemos Presupuesto de 11 euros y 11 millones de euros para fichar y 43 mil para los sueldos Vamos a ver, vamos a buscar jugadores, buscar jugadores Y voy a empezar con Ricky Puch Porque me parece que es un juego que va a aportar muchísimo Pero también quiero Ansu Fati, así que de una vez busco aquí al Barça A ver, Ansu Fati, pedir Ok Ricky Puch Y que más así, que tengo interesantes Y bueno, más nada Vamos a ver que hay en la Premier, vamos a meternos en el Liverpool Aunque no, vamos a ver en el City A ver en cuánto me dejan a Foden A ver, dónde está, aquí está Phil Foden Ok Tendrá un porterito aquí A ver este loco Esta unidad quién es, pues perdón Central me viene bien Y ya no ficha más nadie Ahora vamos a esperar Vamos a adelantar un toque Y vamos a esperar a ver qué pasa Qué media tienen los jugadores Nuestro primer partido va a ser contra la Unión de Berlín Y no lo pienso jugar Sino que lo vamos a simular Ya que necesito hacerlo de los fichajes primero En este primer capítulo Vamos a ver Qué mierda Qué asco, de verdad Qué asco Pero bueno, no importa Eso ahorita lo recuperamos Relajado Informe final sobre Taylor, Daniel y Phil Foden Uh, Foden Sale muy caro Pero está chetado M60 no me gusta Y el T corte lo menos Así que olvídenlo Vamos a tener el privilegio De jugar con nosotros A ver, jugamos este partido Porque es que esto Si vamos a jugar Vamos a jugar Esta va a ser la primera partida Que vamos a estar jugando En esa temporada Hoy se juega el segundo partido De esta pretemporada Y será Bueno Recomendable no perder puntos ¿No? Será una caimanera De aquellas Un picado espectacular Un macuanazo bárbaro La verdad Es que hay Ambiciosos El traslado Para meter ese marrón Entre lujas Bro El loquito ese no sabe Cabe si hay A ver, se lo muevo aquí Juega el medio Cámbiasela Juan Carr Pásala Atrás otra vez Vamos A ver Si mete un servicio Lleno de veneno Ahí van los pelotas En el área Vamos Quien hizo el gol No tengo ni idea Como se llama La recuperamos Salimos con todo La contra Ay Upsay No bro Se les acaba de escapar La pelota Hay peligro En el pase Ojo Ha entrado Con fuerza En vía La pelota lateral Cristian Mayo Desde ahí La quiere meter Espec Ocasión de un empote Ahí está Esta madre La verdad Que estuvo Mucha tranquilidad Bro Que ese ensigne No puede ser El ensigne Ensigne Imposible bro Cabezazo flojo Y una atacada fácil Salimos El árbitro central Adiciona dos minutos más Perdieron la pelota No No El árbitro que dice Que hasta acá Llegamos en la primera parte Sin distracciones Nos vamos metiendo ya Al arranque Del segundo tiempo Adrián González Ah Pue Avanza firme Con el balón Tiene oportunidad De cruzarla Ahí sale El arquero A buscar la pelota Ha tenido una muy buena Primera parte ¿No? Ha sido creo De lo mejor Que le hemos visto En los últimos partidos Ha hecho el gol Y el equipo va a ganar ¿Qué más? ¡No! Fíjate Fernando Este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sabe todo Cabecea la bien ¡Qué bien lo que ha recuperado! ¿What? ¿Qué demonios fue eso? Métele turbo ¿Viste? Pacheco Vamos a ver que entre Pacheco Vamos a ver que es lo que es Pacheco Entonces Conservador Juego Quizás a eso no le gusta Le pegaste con una caja Papá Horrible Pegó en el poste Y lo puede festejar ¡Qué tremendo gol Acá me regalé Este arquero Bueno Pero también es mérito Del delantero María No pienso decir nada Por ese gol Busco un carril Para juguera Tiene una autopista Para el lateral ¡Bruoooo! ¿Quién es Easy? Hugo Ya mismo lo saco Te lo juro No entiendo No entiendo Cómo pueden tener Esa pegada tan asquerosa ¿Quién demonios es Hugo aquí? ¿Quién demonios es Hugo? Tú ni idea ¿Quién es Hugo? Y se salva Por esa estupidez Esa pelota es buena ¡Cuidado! Esto es una patada Para que sea serio El gafo ese Bueno Me llega A remontar Esa porquería Así Que el robo horrible Y un poquito más de linchada Se está arrancando No los pelos de la cabeza Porque esta oportunidad No era para fallarla Estoy de vuelta No No Es que me la cortan De paso Barriéndose Le está quedando Muy poco tiempo Todavía Los pueden marcar Tan cerca De las portadas De los diarios de mañana Al final Nada los separó A ver gente Vamos a hacer Entonces los fichajes A ver si podemos Mejorar este equipo Y borrar la porquería De partido Que acaba de hacer Y bueno Terminaremos El primer capítulo Vamos a ir primero Por Ansufati Negociar Con Valor Cuatro millones La madre Cinco millones Cancelar Yo Negociar Compras Asco No lo puedo Fichar Ansufati Vamos a empezar A negociar Ok Saltamos De esto Vamos a hacer Un cambio Jugador primero Mediocampista Que no me salga Tan Este fresco Este loquito Vamos a ver Que es lo que es Que es lo que estamos Otra posición Otra posición Defensa central Y extremo Que extremo Tenemos por aquí Pero no Pacheca Esta viejita Pero Vamos a ir Lo necesitamos Así que Vamos a ver si le gusta Este loco Otra posición Defensa central Te doy a Villano Nueva No vale Entonces te doy a comprar Este loco Ofrecer precio Cuanta plata Tenemos 11 millones Te doy Epa Te doy Cinco Creo que esa oferta Es justa Aceptamos Ok Listo Ya tendremos Que negociar Ahorita Con Ricky Puch Vamos a negociar La compra Por el loquito Esto Ofrecer precio A ver Vamos a darle 13 Enviedad Erra Pero el Barça Como que me acepta Todo Pero me quiero Ficha Este loco Negociar Préstamo Esta madre Bueno Vamos a negociar Con Ricky Puch A ver si termina Venir con nosotros Promesa O esencial Lo voy a poner Importante Ritapan 5 años Ok Damn Por el que este lo acepto Listo Ya tenemos A Ricky Puch Ahora vamos A por Abel Rich 5 años te despedimos 5.600.000 de cláusulas te lo acepto Uff, el sueldo, ¿cuánto sueldo cobra ahorita? Bueno, lo que tengo es 13.200 Oh, no, yo no te voy a dar What, eso es lo que tengo Ah, es que le está dando 13.000.000, que idiota Enviar la oferta Bueno, malo no sale, así que esto lo acepto Y ya nos quedamos sin plata para más fichas Yo diría que así está bien, está el equipo ahorita Este vamos a tener el equipo ahorita, gente Y este va a ser el primer capítulo Espero que les haya gustado Suscríbanse, denle like, compártanlo Y bueno, somos nuevos también haciendo el FIFA Y hay unas cosas que tenemos que aprender O sea, si he jugado FIFA antes, pero me refiero a cómo hacer videos No son cosas nuevas Así que espero que les guste, denle like Y suscríbanse Nos vemos la próxima Adiós